En el momento de dar de baja, antes de proceder a la baja, vamos a preguntar si tiene facturas. Necesito un repositorio de facturas. Factura repositorio. Fr igual new. Factura repositorio. Bien, importo todo. Y acá voy a invocar getById de cliente. Esto me devuelve las facturas de un determinado cliente. Esa lista de facturas tiene una longitud. Bueno, me faltó IntegerParsInt. Sí, yo estoy pidiendo las facturas de un determinado cliente. GetById de cliente me devuelve la lista de facturas. Punto. Is empty. Para yo poder borrar, necesito que la lista de facturas sea vacía. Si no, no puedo borrar. Si es vacía, borro. Out.println. Y envío el streaming para renderizar en la web diciendo que se borró. Else. Si no, voy a decir, voy a informar que no se borró. No se pudo borrar el cliente. Porque tiene facturas cargadas. Vamos a probarlo. Clientes.jcp. No tengo un index. Y, por ejemplo, el 25. Tiffany Torres, que está como 25 y 27. Remove, lo voy a borrar, borrar, se borró el cliente y el 25 ya no existe más. Pero quiero borrar el 4. Borrar, no se pudo borrar el cliente porque tiene facturas cargadas. Volver, no se borró el cliente 4.